Solo me llama Si tengo fiestas, si tengo eventos, el fin de semana No te has podido irme porque estaba ocupada Sé que me mienten, mami, yo ya no te creo en nada Muy recatada Truena la boca, se hace la loca, baja la mirada Carga veneno en los labios, una malvada Aunque me esté cayendo a pedazos, va relajada Muy relajada Si ella me llama, visto de ganas, solo para tenerlo otra vez Una tirana se hace la mala, sabe que vuelvo a quedar a sus pies Sabe que vivir, vivir, volver, no importa tampoco tratarme bien Una gitana, aunque me haces mal, tu cuerpo de ala tiene poder Es una adicta a la fama, quiero tenerlo otra vez Soporto todos sus tramas, todo porque sea mi mujer Yo sé muy bien que no me ama, otra botella de rama Pero cuando estamos solos, yo soy el que gana el game Pide que no pare su maquillaje, empiezo a curar Se me pone salpa, que rompo su traje, lo hace muy bien Pero cuando amanece, me pide que no regrese Que este próximo viernes, en mi no quiere saber Ella me llama, visto de ganas, solo para tenerlo otra vez Una tirana se hace la mala, sabe que vuelvo a quedar a sus pies Sabe que vivir, vivir, volver, no importa tampoco tratarme bien Una gitana, aunque me haces mal, tu cuerpo de ala tiene poder Si ella me llama, visto de ganas, solo para tenerlo otra vez Una tirana se hace la mala, sabe que vuelvo a quedar a sus pies Sabe que vivir, vivir, volver, no importa tampoco tratarme bien Una gitana, aunque me haces mal, tu cuerpo de ala tiene poder Si ella me llama, visto de ganas, solo para tenerlo otra vez Una tirana se hace la mala, sabe que vuelvo a quedar a sus pies Sabe que vivir, vivir, volver, no importa tampoco tratarme bien Una gitana, aunque me haces mal, tu cuerpo de ala tiene poder Si ella me llama, visto de ganas, solo para tenerlo otra vez Una tirana se hace la mala, sabe que vuelvo a quedar a sus pies Sabe que vivir, vivir, volver, no importa tampoco tratarme bien Una gitana, aunque me haces mal, tu cuerpo de ala tiene poder La gitana, aunque me haces mal, tu cuerpo de ala tiene poder Gracias.